Yeah, 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 yeah A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, ey Debajo del sol, debajo del sol, ey A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí Eh, debajo del sol, debajo del sol, ey Tempranito en la mañana, morning Pollitos de marihuana, yo y nin, ey Llegamos a la wichí Toda culona flow riquichi Dinero, dinero, me falta wichí Me siento rey, pero richi La nena me salió wichí Tú no me quieres, mi chichi El traje de baño no es tan caro, es de JCPenny Pero te buceo con ti tenis A ti te doy a cualquier hora como a Denny Te pongo a tocar flow, está flow, Kenny Voy de nuevo Si no quieres pa' mí a darle relevo Eh, yo me atrevo Si es contigo yo me atrevo A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, ey Debajo del sol, debajo del sol, ey A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, ey Debajo del sol, debajo del sol, ey Que to' los culos se quemen Yo soy la ola, cabrón, es mejor ni remen Ah, 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 goddammit Le pasé pa' encima con la guayse, man Ando de blanco entero, flow santero La dueña encima de mí como si cantara bolero Rumba buena, timbalero Si tú quieres me caso contigo adentro de un barlero, ey A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, ey Debajo del sol, debajo del sol, ey Yo, 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 yo Bad Bunny Boy Boy Buh, 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 buh Diplo, uh, uh, Diplo, uh Diplo, uh, uh, Diplo, uh